Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar precisamente de este camión, de este camión Tolva Minero que es totalmente eléctrico se llama ElectroDumper y así es el vehículo eléctrico más grande del mundo y bueno, está dedicado precisamente a los trabajos de minería en Suiza esta bestia puede cargar hasta 65 toneladas como carga y desarrollar más de 900 nm y ahora hablaremos de aquello, bueno, dado que en la industria de la minería se necesitan unas máquinas potentes que puedan cargar grandes cantidades de materiales y moverse por un recorrido establecido de la forma más eficaz posible los vehículos utilizados recurren a profulsores turbodiesel debido a su mayor rendimiento y elevado par motor en comparación con las aplicaciones de gasolina bueno, ahora con la llegada de los autos eléctricos ha comenzado a cambiar el panorama y ahora son algunas las empresas que recurren a este tipo de productos en busca de una solución capaz y también eficiente bueno, el mejor ejemplo llega desde Suiza donde la compañía E-Mining AG ha decidido aumentar su parque móvil con un camión minero muy especial que puede presumir de generar más energía de la que consume o al menos eso es lo que afirman desde la propia marca y bueno, se trata de un vehículo que mide 9,36 metros de largo de alto 4,40 y de ancho 4,24 así como una distancia de ejes de 4,30 conocido como E-Dumper toma la base del Komatsu HV6057 para convertirse en el vehículo eléctrico más grande del mundo capaz de cargar nada menos que 65 toneladas de material que sumadas a las 45 del modelo descargado dan un total de 110 toneladas todo ese peso es fundamental para aprovechar al máximo la frenada regenerativa y producir una cantidad de energía cifrada en 200 kW al día bueno dado que su actividad principal consiste en subir una colina descargado y luego bajar por el mismo lugar con la parte trasera repleta material bueno, los ingenieros implantaron este sistema de frenado regenerativo para poder generar toda esa cantidad de energía esta es fundamental para alimentar a un profulsor eléctrico que tiene 800 caballos fuerza y como par máximo 909.500 nm el otro componente fundamental es un paquete de baterías de 700 kW de capacidad cuyo peso asciende hasta las 5 toneladas por último cabe destacar que el electro damper ayuda a reducir hasta un total de 130 toneladas de CO2 y 100.000 toneladas de litro diésel cada año todo un coloso de la industria que ahora se puede ver en funcionamiento en este video de hecho no lo vamos a ver porque debe ser muy largo y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido